Para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, en la región Zacualtipán, Molango, en Hidalgo, se habilitó el Centro Interactivo de la Sustentabilidad Sierra Alta Hidalguense. Este sitio fue creado gracias a los apoyos de mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos concurrentes, con el que nueve ejidos y comunidades de la región, así como tres personas propietarias, reciben apoyos por parte de la Comisión Nacional Forestal y de la Minera Utlán para realizar actividades de conservación de las zonas forestales que incluye el mantenimiento de brechas cortafuego, construcción de estufas ahorradoras de leña modelo Patsari, así como la adquisición de equipo y capacitación para el monitoreo comunitario de vegetación y fauna. Además, participaron en un seminario de comunidad a comunidad en San Juan Parangaricutiro, Michoacán. El Centro Interactivo surgió de la idea de divulgar las experiencias adquiridas en la conservación activa de los recursos naturales y mineros, ante el desconocimiento y juicios erróneos de la comunidad sobre estas actividades. Con diferentes tecnologías audiovisuales, se busca difundir mensajes enfocados a los servicios ambientales, a la actividad silvícola, la restauración forestal y la minería en términos de sustentabilidad. Este centro se divide en cuatro áreas. En la primera, con la tecnología de realidad aumentada, con un dispositivo móvil, se escanean las imágenes de especies de fauna nativa exhibidas, las cuales se mueven y ofrecen datos sobre su distribución y hábitat, comportamiento, reproducción, alimentación, longevidad, entre otros. La segunda es el área de realidad virtual 360 grados de turismo de naturaleza, donde se podrán conocer los ecosistemas de la región, mesófilo de montaña, bosques de oyamel, de pino encino y matorral submontano. Otro atractivo es disfrutar y experimentar la tirolesa en escenarios de Hidalgo, a través de un simulador. En la siguiente sección se tiene otra exhibición de especies nativas. Ahí encontramos al puma, venado tamazate y pecarí de collar. Y para finalizar, hay una sala de proyección decorada con murales de bosques locales, así como el mapa de ubicación de los núcleos agrarios socios. Te invitamos a conocer el Centro Interactivo de la Sustentabilidad Sierra Alta Hidalguense. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México